Y bienvenidos una vez más a Naughty Player, en esta ocasión seguimos con nuestro conteo de los mejores videojuegos del 2016, soy Eduardo Ramírez, ¡Comenzamos! Hace mucho tiempo los videojuegos no necesitaban de escenas, cinemáticas, diálogos para comunicarte un mensaje o en sí la historia, en ocasiones había diálogos, pero incluso algunos más viejos carecían de ellos, bueno quieren saber cómo se lograba toda esa magia, pueden jugar inside y darse cuenta de que hacían los desarrolladores en ese entonces, la verdad es que este no es un juego retro, parte del mismo concepto que estos juegos viejos tenían, es decir de una narrativa viva, que va evolucionando conforme vas avanzando en los niveles, que depende del ambiente y de lo que están viendo tus ojos en ese momento y no tanto de algún diálogo que podría tener el personaje, vaya aquí solamente hay uno solo, un niño que va huyendo de algo, de una organización, de personas, uno nunca sabe exactamente que es, tal vez hasta el final uno logra entender un poco de lo que motiva a este niño a huir, y aun así quedan muchos misterios por resolver una vez que se termina inside, pero el gusto de haberlo acabado y de seguirle los pasos a este niño no se te quitará en semanas, sin duda alguna ser parte de este misterio e intentar resolverlo es el encanto que tiene inside, play dead lo logra una vez más, haciéndonos que a través de simples acertijos, bastante ingeniosos, ambientes lúgubres pero atractivos, que logran que con cada puerta que abres o escenario que descubres, tengas la curiosidad de saber que hay más allá adelante, pero más que nada de lo que no se dice en el juego, logran atraparnos por horas. Battlefield 1, Battlefield es una franquicia de las más importantes de disparos en primera persona en la actualidad, y nos está acostumbrando a tener una entrega anual, pero en esta ocasión decidieron irse al pasado, pues irónicamente la mayoría de las franquicias están estancadas en el futuro, fue una gran sorpresa saber que Battlefield se llevaría a cabo en la primera guerra mundial, una guerra cuyo tema casi no ha sido tocado por los juegos en primera persona, una mayor sorpresa sería que la campaña en esta ocasión es bastante buena, a diferencia de las entregas anteriores, en donde Battlefield ha intentado imitar el éxito de Call of Duty, y fracasado terriblemente, Battlefield decidió irse por la formula Medal of Honor, es decir un pseudo documental en el cual nos platican las experiencias de varios soldados involucrados en el conflicto, la verdad es que cada una de estas historias es muy impresionante, si bien solamente se habla de heroísmo y no se tocan temas tan profundos y desgarradores que ocurrieron en dicho conflicto, funciona bastante bien para un videojuego y para enaltecer la poca humanidad que se desarrolla en este tipo de eventos, por otro lado cada una de las armas y elementos se adaptaron muy bien incluso en el modo multijugador para este juego, que de por si siempre ha sido increíble, en esta ocasión tenemos un multijugador muchísimo más accesible y con bastantes cambios tomando en cuenta las últimas dos entregas de la franquicia, no solamente por el estilo de las armas, sino por las habilidades que cada clase tiene, lo que hace más fácil su uso, sin duda alguna Battlefield 1 tiene todo lo que un buen FPS debe de tener, una increíble historia y un multijugador adictivo e inolvidable. Overwatch, Blizzard lo hizo una vez más, en esta ocasión con un juego de acción en primera persona llamado Overwatch, este juego de acción competitiva en el cual hay que defender un objetivo o capturar puntos, parecería como el juego multijugador cualquiera, sin embargo ha sido todo el desarrollo de entre personajes, historias que lo han hecho muy atractivo, es el carisma de cada uno de estos elementos, lo que ha hecho que muchos jugadores del mundo incluso ya se hayan embarcado ya en carreras profesionales en favor de Overwatch. Pero esto no ha sido gratis, sin duda alguna tiene que ver también con la atención al detalle que tiene Blizzard con sus fans, metiendo nuevos héroes, corrigiéndolos y dándoles productos para que ellos se mantengan enamorados de estos personajes y del concepto total que es Overwatch. El gameplay en general son dinámicas que funcionan correctamente, sin duda alguna que parten de la experiencia que ha tenido Blizzard con juegos como Starcraft o incluso World of Warcraft. El mayor atractivo de Overwatch sin duda alguna es su sencillez, es el hecho de que uno puede agarrar el control y entender las dinámicas inmediatamente, de enamorarse con un personaje y una vez que nos gana la curiosidad probar a cualquiera de los otros y caer en cuenta que tal vez dominarlos es un poco difícil, es decir usarlos correctamente en la batalla pero que usarlos no lo es, vaya al final del día Overwatch es un trabajo de equipo pero incluso las malas decisiones, a menos de que estés en un torneo profesional arriesgando mucho dinero, puede ser muy divertido para ti y tus compañeros en la partida. Y estos fueron nuestros mejores videojuegos del 2016, compártenos tu top en los comentarios, de parte del elenco de juegos juguetes y coleccionables y personalmente de mi Eduardo Ramírez les deseo un próspero 2017, nos escuchamos y vemos el próximo año.